Lo que vas a ver ahora es un gol que nace de una recuperación en pelota en mitad de campo para que veas que si se pueden hacer contras a primer toque pero de una manera simpática y agradable, termina en gol y salimos de esas contras baratas y peorras por los costados que matan el fútbol ¡Es fútbol!